Ojo a la siena de Zapata. Te están dando julio, agosto, septiembre, pero en agosto no va a haber mandado y en septiembre no va a haber mandado. Así que prepárate y afila machete y ponle clavo a los palos porque usted va a fajarse por comer. Nosotros tenemos que pensar como país pobre. Porque si a ti te están dando dos meses por adelante significa que no va a haber. No es que te van a dar más, en algún momento se va a acabar. Esta gente está en un negocio piramidal. Te están dando antes porque el verano es duro, hay apagón, tremendo calor. Barrero cada vez que va para Callao Piedra y relaja con Raúl no dejan pasar a nadie. Un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Están recalando toda la droga que viene con viento norte y que entra por el sur a la siena de Zapata que todo el mundo sabe que es así, que llevan años pescando las pacas de droga que vienen y que los mexicanos se les va, se les caen, los colombianos y eso recala en toda la cajería de la zona sur de la siena de Zapata. Eso lo sabe todo el mundo en Cuba y llevan años así. Por eso los pescadores no pueden tener motores, por eso hay tremenda regulación para salir a pescar, por eso nada más lo dejan en la encenada, porque para allá afuera nada más saben los chivatones, guardia frontera, los del Minín, el tuerto, el cangrejo y toda la banda que recala droga en el sur de la siena de Zapata por años. Tiene una relación directa con Raúl y con Fidel Castro pues por emisarios. Uno de los emisarios que llevo, yo vi llevar una carta porque yo fui el que la entregué en el aeropuerto de médico, es el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. La carta la envía a Pablo Escobar, la lleva a Popeye, la recibe el Nobel y se la entrega a Raúl y Fidel. ¿Qué decía la carta? La carta se trataba de, la carta es llevada después de que ya había sido descubierto el narcotráfico por parte de los norteamericanos en Cuba y los cubanos juzgan un coronel o un general tal Ochoa en Cuba y arman un montón de cosas para cubrir a Fidel y a Raúl. Se trataba de restablecer el narcotráfico con un submarino. Pablo Escobar es un visionario del narcotráfico. Usted hoy en día ve los submarinos artesanales pero Pablo Escobar estaba pensando en un submarino prestado por los rusos. Y que negocian con carteles mexicanos para devolvérselos a tanto el kilo o lo entran dentro de Cuba para su gozadera. Eso lo sabe medio mundo que no lo sabe porque no quiere y si no lo sabía te enteraste ahora. Pregunta en la siena de Zapata como en la trancazón en estos meses del año. Y ahí cae todo es una trampa o una atarraya una malla por eso no dejan salir a los pescadores. Entonces cuando venga ahora todo este tiempo que la gente está molesto que no puede salir a pescar que tremendo calor tremendos apagones no hay donde llevar a los niños los muchachos de vacaciones darle tres meses comida darle comida darle fiesta darle algo ya veremos en agosto y septiembre ya cuando agosto y septiembre van a salir a pescar está un poquito mejor la luz el calor se está yendo y los muchachos están para la escuela hay otro problema cómo comer cómo darle comida a mis hijos cómo llevarlo a la escuela cómo poner a remendar el uniforme y sale a pescar fulano que ya dejan pescar. Entonces así hacen así controlan manipulan con el hambre con la necesidad con la miseria que no yo quiero decir hay que ver que no que no vaya a la escuela